Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré cómo hacer los amuletos de la princesita Sofía de una manera muy fácil y muy económica. Los materiales que necesitamos son pintura en aerosol corcholatas o tapas de refresco listón este tiene acabado como de perlitas stickers y pegamento muy bien, lo primero que vamos a hacer es pintar nuestras tapas de refresco con nuestra pintura en aerosol y lo vamos a hacer por el lado de adentro y también por afuera yo solo tenía pintura en rosa pero si tienen color plata les queda aún más padre muy bien, yo aquí ya pinté mis tapas de refresco y lo que sigue es poner nuestros stickers en la parte de adentro o en la parte de afuera o bien lo podemos hacer en los dos lados muy bien, voy a colocarlo de esta forma y así miren que bonito se ve ya puse uno por adentro para que vean que también se ve muy bonito y lo que sigue es poner el listón yo compré un metro y lo voy a dividir a la mitad me salió el metro a un peso, o sea que es realmente muy muy económico lo voy a pegar con silicón de esta forma pues así nos quedarían nuestros amuletos son ideales para que se los regales a tus invitadas en tu fiesta temática de la princesita Sofía te aseguro que les encantará a todas las niñas si te gustó el video no olvides compartirlo y darle me gusta y si es la primera vez que me ves suscríbete al canal para que seas de los primeros en ver mis videos hasta la próxima